¿Y qué no recita? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en YouTube El día de hoy les traigo una partida donde me topé a un equipo de haters Donde me estaban haciendo stream snipe, me estaban cayendo, cayendo y cayendo Y simplemente no podían contra mí y tienen que ver el final de esta partida Y recuerden que si les gusta el contenido no olviden dejar esa la de caso Y suscribirse que me apoyas un montón y ahora les subo el video ¡Streme ya, baby! Solo contra Cosmo voy a caer en control, estoy loco No mames, escucho, cuando voy a entrar a este... a un pinche lado No, al ejército también, güey, que se vayan a la mierda ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué traen? Sí, güey Que porque, güey, que estoy loco, güey, no mames ¿A poco que no me voy a ir al albergue, pues todos ustedes? Gracias ¡Ataque de aéreo, defenición hostil! ¡Ataque de mortero hostil en el avión! ¡Neta, güey! Me engañaron, amor, no mames ¡Hola, tú, p***o, loco! ¿Quién es? El Wutsi, Wutsi, Simón, el Wutsi ¡Sí, güey, soy yo! ¡Fuck! ¿Eres tú, güey? ¡Sí, güey! ¡Te lo juro! ¡No mames, güey! ¡Te lo juro! ¡Nosat! ¡Nada, broma, soy el falso, soy el falso! ¡Eh, Wutsi! Espérate, aguántala, aguántala ¡Papi! ¡Venado! ¡Aquí anda el venado, mamá! ¡Aca anda el venado, perro! ¡Aca anda el venado, güey! ¡Tú y el venado me la pelan, güey! ¡El pinche venado te va a trozar a la d***, güey! ¡Tú y el venado me la pelan, paí! ¡No! ¡No creo! ¡Eh, por la espalda, no, p***o! ¡Eh, por la espalda, no, p***o! ¡Eres de perro! ¡Eres de perro! ¡Mira pinches malos! ¡Parecen pinches robots jugando! No, m***a Me hizo caer este perro, ¿quién es? Soy yo Así nomás Mira, güey Pinches malos, no les digo, güey Parecen robots contra mí, güey Parecen actores pagados, güey Qué chingón, güey Eh, no m***a El resto del pelotón Dame chance, güey Mira, güey Mira, pinches actores pagados, m***a El resto del pelotón está marcado en el A cazar Regresando a la base Wuchi, wuchi Wuchi, dame Otro límite ¿Hay que reparnas un tiro o qué? ¿Un tiro o qué, wuchi? Mando límite, perro Choco, wuchi Tienes el mejor de México A la p***, güey No, ese güey está perro, güey Está loco ese güey ¿Pero sí estoy loco o no? Sí, está loco, güey ¿Un tiro o qué? Vámonos a la p***, vámonos a la p*** Y yo también lo dejo en tiro, güey A ese rastillo Para cazar al resto Eh, qué pinche montaje les trae, güey, al chile Gracias, güey Al chile no voy a descansar hasta mandar hasta la pinche lobby, güey Al chile soy aferrado Así como me aferré con mi pinche ex, güey Ven pa' abajo, loco Ven pa' abajo, loco O te subo pa' arriba Como tú quieras No, m***** ¿Cómo que son las últimas pedantas? Eh, güey, espérate Deja de menos que caiga, perro Déjame defender, perro Oye, güey ¿Estás jugando en serio o no, güey, chile? Wutsi, no te pases de p*** Oye, Wutsi, yo te tengo una pregunta, güey Nosotros somos muy malos O nosotros sí tenemos vida social Una de dos Buen trabajo al evadir al enemigo Está despejado Pues quien tiene la cartera más gorda, papi Así nomás, güey Ay, yo, perro verbado ¿En qué chamba, amigo? ¿En qué chamba, amigo? Me vale de p*** Tuy tu chamba, p*** Oye, güey Gü sluti, gü sluti Gü sluti, gü sluti Gü sluti arño Te guió su pelo araña Vino la lluvia Y se la comió El p*** El p*** ¿Te comiste, pa' ahí? Eh, m***** Oye, güey, no, o sea, literalmente ni una me ganan, güey ¿En qué juegas? ¿En pinche Playstation 2 o qué, güey? En la 3, p***o No, m***s, güey Márcamelo, márcamelo, márcamelo Márcame esta, pa' ahí ¡No! M***s, no, m***s Me pelan M***s, m***s, m*****s, m***s, m***s Me quedé aturado, güey No, como guipearlo ya, güey Se quiza, quiza UAB de respuesta, tímido, venga Agarro luz y vuelvo con ellos 23 kills les saque Casi les saco la pinche nuke a ellos No mames Ahí viene el gas Dice Wixi mandame saludos Dice Habla con las personas Están acá abajo Están viendo el equipo Los precios son normales Que ya se metieron en el stream o que c***as Animo pinche malo Oye we que malos son No lo puedo creer No lo puedo creer lo malo que son esos cabrones No mames O sea en verdad we ¿Cómo pueden ser tan malos? Ven a el Good mamón we Se metieron al stream Ahorita los hago m**** Ya tengo mi logrado Ahora si we Jálense todos a la b**** Mira ese cabrón Mira ese cabrón está viendo el pinche stream we Seguirán vivos o no we M**** Quiero que sigan vivos Para hacerme los Wambi Forward al final Imagínense que sigan vivos we Oh my God we Oh my God we Enemigo entrando en el área In empathy Están M*** M**** M**** V слож Math prefierre Tag Adiós か T配 B El E P Se P た Oh my fucking god dude It's so easy dude I'm getting close I'm getting close Hey, here they are, c***** I'm a dick Damn androids Tengo WP ya. Tengo WP. Es que es 1v3. 1v3. He's going to drop from the building. He's over there, he's over there. Oh, stay, stay, stay. Let's go, baby! Turn me off, we! Let's go, papa! Oh my god, baby! Let's go, baby!